¡Muy buenas, quiles! ¡Aquí el matador! ¿Qué es eso? ¡Madopacas, madopacas! Y bueno, quiles, estamos aquí para empezar una nueva serie. Bueno, están veremos. Están veremos, queremos ver qué segunda... Están beta. Están beta, están pensada, miren. Si quieren ayudar a que esta serie siga, necesitamos cuatro cosas. Cuatro cosas. Chichis, tangas, ano... ¿Qué? Ano... Nada, quiles, necesitamos cosas padres. Necesitamos que se agarre chido y que a la gente le guste cómo está el desmadre aquí. Comentarios, buenos comentarios y likes. Vamos a poner cuánto te gusta. ¿Cuánto te gusta, papá? Un chingo, güey. ¿110 likes? Vámonos, gracias. Que salga allí en el YouTube un chingo. Así que salga, o sea, que ya no te salga número ni reproducir. Es que decidí que digan, es que no se puede ya contar porque si no, no se da un mundo un chingo. Así tiene que salir. Si no, no hay serie. Pero no, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se trata? ¿Qué se trata o de grimmies? ¿De qué se trata? Vamos a hacer cazadores grimmies. Esta madre se va a tratar de ir a cazar. Obviamente es pen. Digo, este güey no tiene computadora. ¿Qué es eso? Oh, qué quiero. No tiene computadora y pues obviamente no podemos hacer un server y jugarnos, lamentablemente. Pero... Tiene que ser rico este güey para que me llamó. Ah, así es que bien, bien dinero, ¿eh? Les voy a dejar el número después. Ay, no, ya lo hiciste al rey, ¿no? Y luego entonces, este... Pues nada, no, este... Ya más adelante, pues ya que tenga compu y todo, pues podemos hacer servers, ¿no? Y incluso hasta comprar para que no haya lag en el server. Pero bueno, X. Eso ya... Pero también, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que extasiar todos los comentarios. Sí, sí. Lleno así que... Vomites. ¿Qué más? Y de que... ¡Oh, sí, David! Sí. ¡Oh, sí, David, ven fuera! ¡Habre un micro! ¡Habre un micro! Y cosas así. Comentarios positivos para el de... Como si... Voy a poner aquí un vasito, güey. Y vas a poner dinero cada vez que digas pendejado. Sí, arre. Vamos. Les amo. Con el vasito. Este vasito no, porque tú tomas la agua. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Un dólar. Otra pendejada de botón. Va, 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 va. Sí, sí, sí. Esto se trata de que hagan de cuenta, nosotros vamos a estar en un lugar así y por decir, vamos a decir, ahora vamos en casa de este... un elefante. Y luego tenemos que ir a un elefante. Obviamente hemos chido, así es que... En los comentarios pongan que hemos quisiera que fuéramos en casa de... De ir a buscarlo, ¿no? En el caso. O invocarlo. ¿A quién quiere? ¿Qué hace? En el caso que sea, invocarlo. Puede que lleven varios capítulos. Por ejemplo, si me dicen, no, que invoquen a la muerte del bosscraft. Un ejemplo, ¿no? Pues nos llevaría tiempo, ¿no? Porque tendríamos que empezar desde el principio para matar a los enemigos y de esa manera conseguir las órdenes que te dejan y ya invocar a la muerte. Y ahora se nos ocurrió. Se dio un ejemplo. Pero para el capítulo del día de hoy tendremos que ir a buscar al Yeti. Y al Yeti no hay que invocarlo, no hay que hacer ese pedo, pero hay que ir a buscarlo. A buscarlo. En Twilight Forest que no es nada fácil. ¡TWILET FOREST! Ustedes me saben, ustedes saben que Twilight Forest es un desmadre y para encontrar que un bioma va a estar cabrón. Tenemos a un invitado especial, Killers. Y va a estar acompañándonos a lo largo de esta serie si ustedes deciden que se queden. Y va a estar Mr. Tee, pero es muy lento. Sí, es muy lento el cabrón, el chiste de huevo, lento el cabrón. Mejor le hicimos carnitas. Cinco. Y cocino. Cuatro. ¿Están preparados? ¡Uno! ¡Caraculo! ¡Caraculo! ¡Es un caballo! ¡Caraculo! ¡Mira, Ricardo, me haces dos algas! ¡Caraculo! ¡Caraculo! ¡Woo! ¡Soy feliz, Killers! Y bueno, Killers, esto se trata de que, como ya habíamos mencionado, el Death no puede estar ahí siendo otro batillo. Vamos a tener que hacerlo de una manera especial a la antigua, cuando no había otro control en tu consola de Nintendo. Y pues tenías que hacerlo de una manera. ¿Cómo lo hacíamos? El que muere, pasa. ¿El que muere, pasa? Así es. El que muere, pasa. Si me muero, vale. Y si vivo, pues le sigo yo. Así es que, venga, vamos en busca. Ahorita ya hemos visto. Eso sí, tenemos el mapa. Porque si no, nos vamos a perder bien cabrón. Y ya de esta manera, pues ya podemos ver más o menos dónde está el bioma de nieve, ¿saben? Por ahí andado, ¿no? ¿Sabes? Es que... ¡Castillo hacia el norte! Camina hacia el norte. A ver, a ver, a ver, a ver. Este, la verdad es que ahorita yo empecé... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ya me había salvado! ¡Uy! ¡No, espérate! ¡Uy! ¡Uy, estoy en creativo! ¡Soy en creativo, güey! Ya, ya, ya me lo quité aquí, lo siento. ¡Sal de aquí, estoy peor! Entonces, bueno, pues ahorita no había... Es que Caraculo es mi avi. Ah, como pueden ver, esto es lo que tenemos, este... ¡Oh, mire! ¡Sí! ¡Venla, juego! ¡Venla, juego! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, cayó Caraculo! ¡Cayó Caraculo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Oye, ¿por qué está tan feo si hay el bioma? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ven. Ven, allá está el bioma de... ¿Nieve? ¿Nieve? Y de esta manera necesitamos encontrar una cueva, porque yo leí que en el Twilight Forest, o vi en una review, que esta madre necesitamos encontrar una cueva y allí es donde... ¿Qué es eso de esmalte, güey? Se oculta el boss que estamos buscando. ¿Cuál es? ¿El boss? ¡Repíteles! ¿Tú no sabes a quién? Ya te estamos buscando. Sí, sí, ya me buscamos. ¡Al... ¡Yeti! ¡Alpa Yeti! Sí, sí, es el... Ah, es el... El Yeti es el chiquito. Ah, claro, es el alpa... Alpa Yeti. Ah, espérense, es que me pongo los cubitos, espérense. Este cubito, Kiles, este cubito, a ver cómo hacemos... Eh... Cómo vamos a... A hacer algo en chico. A hacer caca. Cuando encontremos a los... ¡Oh! 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 ¿Qué pasó, güey? ¿Qué es eso? No sé, güey. Nunca había entrado en Twilight Forest. Bueno, sí había entrado, pero la verdad nunca había indagado tanto. Pero... ¿Pero qué demonios? ¿En serio? ¿Oye, aquí es un portal o qué queda? ¿Pero qué cola? ¿Qué... qué mierda está pasando? ¡Oh! ¡Lo he encontrado! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Qué es eso? ¡Lo encontré! Esa es la... La encontré bien pelada. ¡Oh! ¡Lo encontró! ¿Pero qué es eso? El primer capítulo ya... Ya encontramos al enemigo que estábamos buscando al Pagetti Killer. ¡No, ternos! Eso es un Yeti. Espérame. Sí, eso es un Yeti. Sí, sí se parece. No. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo vi una vez en la tele y si... ¿Qué le parece? Sí, sí no. Oye, pero no le sirven las flechas, ¿no? No le sirven las flechas, no? ¡Oh! ¿Qué sirven las flechas? ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando aquí, Killer? A ver, venga, dejamos a Caracul. Creo que... Que es mejor... ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Slowunes? ¿Night Vichos? Bueno, ya se me va a quitar el slowun. Es que a alguien me encantó Oh wow Pero esta madre No me vuelve a dar Se me hace que es por el hielo Se me hace que es por el hielo Por que mierda Esta madre que le pasa si es por el hielo no? No Oye La Slownie no le añade el Jeffy Alpha O que verga Y ya me tomé poincitas de 1000 A ver otra 1000 Nos echamos mas 1000 Bueno ya tenemos a la Alfa Yessi Es una ganancia no? Pues vamos en nuestro caballo Oh Oh que pedo Oh Killer Vamos en el caballo en el caballo en el caballo Yo no veo nada Culey tiene su pulga en la cara Si es que no me ha dejado Es mas sin espada Lo mató sin espada No no se queda 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 Oh corre 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 Oh Bien 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 Ya no tenia vida eh Oh es que me tiraron angelito A ver caraculi aquí quedate Ehhh Que pasa chicos Volvemos porque Un pequeño Un pequeño individuo que nos Seguimos Un homo wey No mames aquí apareció el cuadro Marele Marele Y seguimos envenenados de no se que nada Seguimos hijitas Yo se que tiene que haber alguna función El que es del toalad No sabemos ni que es tan malo No se hielo no es un animal La neta no sabemos ni que pedo Quiles a ver si en los comentarios El que diga y haya acertado Que mierda se esta pasando aquí Le voy a regalar un beso Todo lo que juntemos En el En el Botecito de fenejadas eh Pon 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 Snow golem Pon Oh no viene hacia mi Oh gordo Oh Su gordo espantoso Viene hacia mi Viene hacia mi Eh Si me ayudan los Snow golems Vamos a poner el Snow golem Putate Oh Los Snow golems son buenos amigos Son buenos amigos Y tu con tu latitud extrema Oh What the fuck Se hizo una luz Eh Amigo Vamos a tener que buscar otro Oh no 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 Si me voy a matar Oh no no Oh no no Los hielos Los hielos Los hielos Los hielos Oh No me come No me come algo No tío es que Lo que pasa es que se te ocurren Guacha guacha Hielos Hielos Mira el mutante Mira el mutante No 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 Perfecto Lo matamos Lo matamos Ahora va el turno de Vamos a buscar otro nago Pero ya se lo voy a poner difícil Tú ya no vas a tener amigos Algo que no nos impide Vivir aquí ¿Qué está pasando? Buenas a todos aquí En serio En serio Que ya me está dando miedo este perro Por favor Por favor ¿Qué está pasando? Pero ahora no está unido a nadie O sea nomás por vivir aquí No pasa esto Es que creo que es el hielo Sí creo que es por el bioma del hielo Así es que Empecemos Esta es mi grabación Tengo que matarlo a este cabrón En este espacio tan reducido Dale 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 Porque tiene más vida Antes tenía 200 No Ya no quiero ¿Qué dientes tiene ahora? Sí ve Tiene 600 Antes tenía 200 Toma No le pasará No le sirven las flechas No le sirven las flechas Ay no lo jure Nooo Ya no quiero Es que voy muy lento En serio Oh mira los papeles Me ayudan Me aviste papeles Bueno a ver que le va a hacer Es que Es que Oh Te lo cabe we Pero que pero Oh mira como baila Como baila Eh mi chingota Eh esta rompiendo todo este we Sabes que me voy a dar speed potion A ver si tengo un efecto con speed potion Speed 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 Andale este mero Que chingale Orale a la chingale A la chingale Eh Eh Ese we que No me dio speed No me dio speed No me dio speed Oh le dio a el no Ah Que me mato Bueno quiles ya me harté de esta madre Vamonos Aquí caraculo Aquí tiene que estar caraculo Por favor vi algo Caraculo Estoy perdido ¿Dónde estás we? Ya we Por favor Ahí está we Ahí está we Hemos encontrado caraculo No podía vivir sin tu culo Una No ¿A dónde vas? Un barrano Un barrano Ah Dame comer Dame comer Marrano Ya tienes chickens Tienes que buscar la La isla perdida Una cueva ahí entre la nieve Ok A eso voy Ah sorry Va nada más que ir A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oye Ahorita como lo hiciste para que se detectara Nada Oh si es cierto Entonces así es el bioma Ya Ya sabemos que lo es que es el bioma Te va a matar el lobo Te va a matar Corre 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 Te van a matar Te quedo un corazón Un corazón Te quedo un corazón Un corazón Un corazón Ya Ve a lo que tienes que buscar Concentrate en tu tarea No encontramos el lugar Ya No No lo haces la gana de pedo por favor a los Los No 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 lo pienses No Bien Es malo Es un jefe Es un jefe Sí Termina así como de jefe Nombre de jefe Si Oh Oh Oye Lo bueno es que tienen bien poquito de vida eh Dale 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 Es que son de aire Al izquierdo Al izquierdo Al izquierdo Al izquierdo No No Ya te vas a salir del bioma Ah Ahí está Ahí está Te va a matar Ah Fuck you No quiere Cabo suelto El mata todo lo que se le haga de pena A mi me da la madre Eh Bueno Yo aprendí Que la violencia es la manera Oh Oh Juegete la Espérate vete Vas al otro lado Mira allá Es que ya anduvimos buscando todo el mundo Y esta madre va a durar 4 horas verdad No pero ese es el jefe chiquito Es el chiquito Uy wey No Córrele Vete a la izquierda No traes cubitos Mira vete por ahí Ay 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 Andale por ahí ya Mira por ahí ya puedes pasar Este Entonces pues nos Estamos en la parte derecha Ahora queremos irnos a la parte izquierda A ver si Encontramos una cueva de bichada Arra Izquierda no Ah shut the fuck it up Man A ver derecho Allá Andale Oh 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 Pero bríncala bien Ya no Ya no No ya no Ah Ah que paso aquí No puedo romper cubitos A ver no puedes estas en la aventura A ver pícale ya Ahora adelante Ah Si Ahora pícale aquí Y ya A ver ahora si pícale Ah Ay Soy un Si 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 Brinca Brinca muchas veces Brinca muchas veces Brinca muchas veces Pero te gusta ser lento y encima rompes primero la nieve Que el cubito Osea Salí we De la pela De puro pedo A ver vete siguiendo el hielo Vete siguiendo el hielo Que vayas pegado así al hielo Ese hielo nos va a nos va a dar el camino Oye el mosque Es que no se pero las veces que estuve viendo este este El hielo nos guiaba las madres esas Ay wey Que pedo Que pedo Pesado Cabrones Salieron demasiado De hecho De hecho caraculo por favor Mételo Caraculo Es que se atoras en todas partes Che caraculo No se puede agachar poquito A ver Sigue Sigue campeón Sigue campeón Oh Oh Ahí esta wey Que susto tienes Es el lugar de que tienes que ir Avientalo Avienta esa madre para que puedas ver Avientala Si Eso Abajo abajo Boom Oh Ahora te puedo ver Maldito Diego lo puedes ver Venga venga No 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 Esos avientales los cubitos Ah no no te puse cubitos Oh se murio wey Oh no 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 Te matan Corre Tienes vida Tírala 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 Oh Oh esta cabrón Vea te pongo hielitas Para que se los tires a ellos Y los hagas hielitos Es que los hace hielitos así Se los avienta Uy 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 Ya que andamos aquí Mira Mira ya que andamos aquí Tienes que seleccionarlo Y Los aviento Ay si 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 Wacha De esta manera Espérate De esta manera Se los avientas a los chiquitos Nomás a los chiquitos Es el único mob que se hace hielo Así es que Se los puedes aventar Oh tu caballo caraculo va a morir Esquíbalo Te tira hielo Osea es que esquíbalo Al grandote Ahí esta Pégale Pégale Dave Tu si puedes ¡Yo confío a ti! REHA Eğer Caraculo NO MERCA SUSIERMO V Revelation huye No le das No le das A ver espare No. ¡Los caracujo! Nooo. Nooo. Noooo. Esplotó el caracujo. ¡Nó! AACCÓN ¡A transformación! ¡Vai a pegarme encima! ¡Resastre total,ley! ¡Resastre total,ley! No, hombre, pues vamos a comer, no? Ok, que los vean. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Una iguana? No sé qué mundo se hace. ¡Oh, era el papa! Ahorita, ahorita vi una madre que decía... ...epiccord o algo así. Porque es que yo descargo mapas a los rúpidos y nomás los pongo ahí, pero a ver si encuentro cuáles y se los lejo en la descripción. En la descripción la dejo a los mapas que utilizo y los mapas por lo regular, pero no, no, no estoy muy seguro en el mapa, está muy claro. ¿Qué te parece pelear arriba? No, ahí me cubre tu espacio. ¿La espalda puede ser? La espalda, no, está muy caro. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Tú vas a pelear en nombre... ¡En la calabaza! ¡En un lugar! ¡Ándale, la calabaza! Tú sí te ves como calabaza. Yo creo que ahí... Yo creo que ahí... ¡Oh, es el agua grande! ¡Qué pego! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Es este man! ¡Bueno, Killers! ¡Oh, allá estaba más chido! No, aquí en la... ¿Aquí está bien o allá? ¡Aaah! ¡Cripper! Sí, espérate. ¡Oh, pobrecito! Porque él no... Entonces me voy a... No, aquí mero, aquí mero, ¿no? Y yo allá, guaca. Ahorita vemos todos. ¡Valdeipel! Lo que quisimos hacer aquí era pelear en condiciones... ¡Oh, quiero, quiero... Pelear en el... Aquí vas a pelear y te callas. Aquí vas a pelear, esto... Lo que es eso de allá del lado... ¿Dónde? Se me fue el pe... ¡Oh! Y lo voy a pelear ahí... Bueno, ya ahorita busca dónde... No, está muy bueno este mapa. ¡Bueno, Killers! Eh... Quisimos hacer esto para hacerlo con condiciones normales, ¿no? Quizá condiciones de... El date y... Alfa Yeti solamente. O sea, no queremos... Nosotros nonitos, no queremos caminar al... Al... Como una tortuga, no. No queremos... Las mismas condiciones para las mismas personas... Digo, no, ya me cagué. Solamente lo que necesitamos. Empiezas, cabrón. ¿Dónde botecito? ¿Dónde botecito? ¿Dónde botecito? Ya andaba yo. Vas tú, Dale. Toma. Prepárate. Eres... Eres un coreano. Métetelo en la cabeza. Yo sí pareco coreano. Tú no, wey. Así es que te voy a hacer así. Ya. Eres coreano. Eres un coreano, eh. ¡Soy un coreano! 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 Ahí está. Muy bien, muy bien, Dale. Por favor. Eres un guerrero. Eres un guerrero sin sentimiento. ¡Oh, Espartaco! ¡Está llorando! ¡Dale, dale, dale! ¡Porque lloras! ¡Porque lloras! ¡Oh! Le quitas demasiado con esa arma. Está bien, pero... Está bien. Para que le des en la madre. Mira, súbete acá. Súbete acá. Súbete acá. O que le pegués por arriba. ¡Espartaco! 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 A ver... ¡Sí, sí, bríncale! ¡Espartaco! ¡Bien! 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 ¡Sí, sí, es Espartaco! ¡Sácalo! ¡Derrolla el Rupert! ¡Elimínalo! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Están vivo! ¡Estás sanchetando! ¡Qué noticia! ¡Mi madre, mi madre! ¡Muy bien, ¿qué leves? Como pueden ver el Dave es una máquina de guerra. Y ahora va el... Yo. Voy yo. O quieres volver a pelear, ¿o qué? No. La Iguana de mi Monstruosa Y grandota Iguana Bueno que les vamos a Aquí a la Iguana les prometimos que Iguana pero bueno, aquí Y vean, ya me quité todo lo chetado Ya me quité todo lo chetado, estoy bien pichito Ahora si me la van a meter doblada Porque, bueno Yo quise, me sentí pro, ¿no? Me sentí pro y vamos a ver como me va Contra estos weyes, espérate No queremos No queremos weyes Estormando Tengo una espada de stone, la de iron La tengo por si las dos se le ponen grave ¡Aaah! Se quemó Se quemó ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale la vuelta, la Iguana! ¡Dale la vuelta, la Iguana! Mira, 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 mira El matador lo está volviendo loco Lo está mareando el matador ¡Pureza está apostando el matador! ¡Oh! ¡Le va a caer solo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Tengo que ir a por él, tengo que ir a por él Espérase, espérase 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 A ver, a ver, a ver, a ver Black, black, black Black A ver, a ver, a ver Ahí Tengo que caer ahí, ya la vi, ya la vi ¿Quién es? ¿Están preparados? ¿Quién es que uso esto? No! Vamos a hacerlo ¡Noooo! ¡Noooo! Voy a salir a la... ¡Buoy, someone! ¡Dame! ¡Que caída épica! ¡Ay, está de pico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, se pudo lanzar la raya tambien Estoy aqui, estoy enrapado Estoy enrapado, soy enrapado Salte, salte, bitch Vamos a respirar un poquito Hey, estoy en la adventure, si Que débil Que le cae, que le cae Ooooooh, corre Nooo, porque saliste No lo se, wey No lo se, wey Vamos aqui Pinche Tarzan, golpe Tarzan Golpe Tarzan Vamos a buscarla, cabrón Ahí se quedo, abajo, ahí quedo Si no? No, no No, no, no No, no, no Aquí no Ahí está Oh, lo escribí Oh, que puló Oh, no, no, lo hice con la de Stone Lo siento para verlo utilizaron los otros Cazadores de Voces, que buena serie Que buena, que buena Yo daria like y comenta No, ah, Pazuru 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 Es lo que me quede de vida en me Like y comenta No, ah, Pazuru 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no Killers El matador Y el deito Acabamos de hacer un gameplay Super genial, super épico Espero que les haya gustado Porque esto lo hacemos ¿Por quiénes? Por los subscribers Por los killers Y pues nos vamos con esa toma Para todos los arancnofóbicos Vean este hermoso Que les va a salir en el baño Les va a salir en el baño Está limpia la cuela Hijo de su pinche Es una muerte épica Que se te ocurra de What the fuck is eso? What the fuck is this? Oh my god Oh my god Fuck This is shit Va a ser así, literal Vamos a morir cagados Nos van a cagar Ve este monster Nos va a hacer caca Ahí está el fundillo Ahí mero está el fundillo Ya le dieron la forma Un chico fundillo Un chicano ahí Redondo Asqueroso Con caca Es más ¿Dónde hay partícula? A ver Vamos a adornarlo De manera que parezca caca Ahí está Ahora sí parece un gano cagado Ahora sí Ahora sí Literal Ahí está el mojón El popo Y vamos a dar un gano cagado Y vamos a dar un gano cagado Y ahora vamos a simular Cómo tu estómago emite caca ¿Sí? ¿Quieren saber cómo? No, se me va a interrumpirlo primero Oh, tampoco había algo ahí adentro Sí, no, no había nada Eran las tripes Sí, eran las tripes Era incestino grueso Ahí va, ahí va, Killers Ahora sí, Killers Cuando ustedes van Y se preguntan ¿Cómo es que cago, mamá? Pues cagan de esta manera ¡Adiós, Killers! ¡Oh! No, 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 no No, 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 no Y se preguntan ¿Cómo es que cago, mamá? Pues cagan de esta manera ¡Adiós, Killers! Los acaban de cagar, Killers Así se caga Pero imagínate cuando Cuando cagan al matador No estuviste cenando Sí O sea, yo Si yo fuera caca Te destrozaba Si yo fuera caca Te destrozaba ¡Mátalo! ¡Apó! Y se pregunta ¿Cómo es que cago, mamá? Pues cagan de esta manera ¡Adiós, Killers! ¡Oh! ¡Oh! ¡H axe, axe! ¡No, jajajajaja!! ¡No, jajajaja! ¡No, jajajaja! ¡No, jajaja! Gracias por ver el video